Navidad es la fecha de pasar tiempo en familia, abrir y recibir regalos, cenar delicioso y pasar por un desmadre si es que eres policial Está vacío Y es que si se habrán dado cuenta por el título del video vamos a hablar de por qué la Navidad es el día más peligroso o bien donde más cosas raras pasan en el año Esto no solo lo digo de manera personal ya que mis compañeros todos tienen anécdotas extrañas de Navidad Pero les voy a contar solo tres anécdotas mías personales que me tocó vivir trabajando en Navidad como policía Sin embargo si buscan en Google se darán cuenta que hay muchas cosas que pasan si eres policía y trabajas en Navidad Los eventos más raros o bien la mayor cantidad de eventos se concentran en ese día A lo mejor rivalizando con el día último y primero de cada año pues justo a la medianoche Y por cierto también tengo que agregarle cierta información Nosotros los policías a lo mejor también con los militares en estas épocas de noviembre, diciembre y enero Trabajamos extra significando que ciertos días de descanso los trabajamos o bien ampliamos nuestro turno por necesidades de servicio Para poder cumplir con todas las llamadas y eventos que hay en la ciudad A estos eventos se les llama operativos y pues si no lo pagan después de que todo termina Pero pues es un... ya estamos acostumbrados, no sabemos que vamos a trabajar más Esto lo digo porque mi primera Navidad y a lo que va este evento, a mi primera Navidad que trabajé como policía Me tocó precisamente trabajar el día 24 de noche Con Navidad me refiero tanto al 24 como al 25, o sea al transcurso de la noche y la madrugada de esos días Pero bueno me tocó trabajar en el 24 de noche por lo cual iba a salir el 25 en la mañana Todo empezó normal, era un desmadre desde el principio pero normal, como si fuera un fin de semana Riñas, peleas, violencia familiar, gente alcoholizada, gente intoxicada causando problemas Algún que otro problema, pelea entre borrachos, nada del otro mundo Incluso, incluso nos dijeron que teníamos media hora para comer con nuestras familias En caso de que estuviéramos cerca del sector donde nos asignaron Sectores que son un poco al azar por lo cual hay gente que pudo ir y gente que no pudo ir Yo afortunadamente junto con mi compañero, porque no andaba solo Pudimos ir a cenar a la casa de mis ex suegros Porque, pues de hecho estábamos justo en esa colonia, justo en ese sector Y dijimos, wow, pues que buena onda, vamos a poder cenar con la familia y todo bien Incluso pudimos abrir los regalos porque algunos estaban ahí Y bueno, de ahí en más todo estaba perfecto Para eso se hace una pequeña movilización en la cual una unidad cubre el cuadrante de esa otra unidad En lo que la otra está cenando Solamente era media hora, era llegar, comer rápido, dar el abrazo e irte Pero se agradecía y lo hacían cuando no había llamadas Por lo que no quiero que la gente empiece a llorar de que Es que están descuidando el servicio No lo estamos descuidando porque hay otras unidades cubriendo Por eso se está trabajando extra Recuerdo perfectamente que llegamos, nos sirvimos pavo, nos sirvimos pierna, puré de papas, tamales Y justamente, justamente agarramos una cuchara así Y de repente nos marcan, bueno, nos hablan por el radio diciéndonos Se cancela la cena, hay problemas, actívense, hay que ir Hay un desmadre en la radio, un cochinero, vámonos Entonces lo que hice fue darle tres mordidas a mi pierna de pavo Darme una cuchara de puré, tomar un vaso de Coca-Cola y vámonos ya, ni modo Dí el abrazo, nos fuimos y nos reportan una persona, no, perdón Dos personas heridas por arma de fuego Y era relativamente cerca, por lo que pudimos llegar rápido No hubo problema con eso Cuando llegamos al lugar, nos percatamos que donde es la llamada de emergencia Es un domicilio con la puerta abierta Y se ven dos personas tiradas en el suelo, en las salas Justamente la puerta daba hacia la sala y se veían las dos personas ahí tiradas Entonces pensamos, no mames, los mataron Las personas eran una, 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 bueno eran dos personas mayores de edad Una mujer y un hombre Pero en eso nos percatamos que la mujer aún respiraba Entonces solicitamos la ambulancia Verificamos los primeros auxilios No podíamos hacer mucho porque la mujer había recibido un disparo justo en el ojo En la cavidad, en el ojo Pero seguía viva, seguía viva Entonces lo más que pudimos hacer fue poner un apósito Y esperar que no muriera en lo que venía la ambulancia Afortunadamente, tengo entendido, o sea, sobrevivió a eso Han pasado cinco o seis años desde esa vez Así que no sé si siga viva, ya estaba muy grande Pero pues sí, fue algo bastante chocante ver eso La otra persona era un adulto mayor igualmente Hijo de esta señora, no, perdón No era el hijo, era la pareja de esta persona Y nos tocó pues ya acordonar el área Porque la persona ya había fallecido Checamos pulso, tenía varios impactos de arma de fuego Y nos decían los vecinos que las cosas acababan de suceder Literalmente dos minutos, tres minutos de acabar de suceder las cosas Así que las unidades se desplegaron También nosotros, otra unidad se quedó resguardando ahí Para ver si localizábamos a la persona que había hecho eso Porque también habían mencionado los vecinos que había llegado una camioneta Camioneta que se había quedado estacionada en la parte de afuera del domicilio Así que la persona huyó a pie Esto va a sonar muy tonto Pero estuvimos busque y busque Primero en la primera cuadra un barrido Segunda cuadra, otras unidades en cuadras más alejadas Para ir haciendo un círculo grande y unos pequeño El pequeño se va expandiendo y el grande se va achicando Para eventualmente chocar y encontrar a la persona Y no la encontramos Dijimos, o sea, ¿dónde se metió? En algún domicilio tiene que estar aquí cercano Y resulta que la persona O sea, las cosas fueron en un domicilio aquí O una calle aquí La calle hacia esto Aquí está la otra cuadra Y aquí estaba la persona Estaba tirada Tirada en el pavimento Atrás de unos matorrales Con el arma de fuego aún en la mano Y la persona se había disparado en el pecho Antes de que piensen que es algo muy raro Déjenme decirles que muchas situaciones Que involucran suicidio La mitad son con disparos en la cabeza Y la otra mitad se disparan en el estómago Para hacerse la automorición o en el pecho ¿Por qué? No lo sé Pero sí es bastante común Total que descendimos de la unidad Y arriba las manos Y tira el arma Y la persona no hacía caso Estaba completamente alcoholizada Perdida La persona estaba así nomás De hecho creo que tenía los ojos cerrados Creo que estaba dormido Porque pensamos primero que estaba muerto Pero no Estaba roncando Entonces Fue cuestión de acercarnos con cuidado Patear el arma Arrestarlo Solicitar la ambulancia Para que le diera primeros auxilios La persona no falleció Al parecer El disparo entró limpio Entre los órganos Y no dañó nada importante Pero O sea dijimos No lo encontrábamos Y estaba aquí atrás Este No se nos ocurrió No se nos ocurrió pensar Que estaba Dormido en la calle de atrás Se nos hizo mucho más coherente Que la persona había escapado corriendo Cuando la unidad empieza a darles Primero los auxilios Otro compañero Resguarda Al detenido Mientras Volvemos A donde fue la escena Del crimen Por decirle La escena El lugar de los hechos Y uno de los paramédicos Que venía en la ambulancia Dice No mames Que la persona fallecida Era un cantante Y se preguntarán O al cantante Con todo el respeto A la familia Porque no recuerdo El nombre Es el mismo cantante Que canta la canción De Tengo una banda Domingue Aquí les voy a poner Un cachito de la canción Tengo una banda Domingue En la que siempre Toque la plaza Con una tuba Granota Y unos platillos De lata Entonces fue como que Ah no mames Es una canción Que al menos aquí en México Se conoce mucho Por cultura general La escuchaban Nuestros abuelitos Nuestros papás Y pues fue como que Que rara manera De conocer a alguien Que canta algo Tan simbólico Que alguien que canta Algo tan conocido Para muchos mexicanos Sin embargo Lamentablemente Pues la persona El cantante Falleció en el lugar No había nada que hacer Pero La femenina Ella se sobrevivió Pero aquí les voy a contar Lo raro Y es que como pasó La situación Estaba el vehículo Del imputado ahí De la persona Que la había disparado Entonces lo verificamos Para ver que no hubiera Alguien más O algo más peligroso ahí Quizá también había armas de fuego Que tuviéramos que embalar O algo por el estilo No van a creer El arsenal Que había dentro De ese vehículo A las personas Tanto fallecidas Y heridas Les habían disparado Con un revólver 380 O sea Un arma Común Común Pero una vez que verificamos El vehículo Había Dos escopetas Una ballesta Había Una Unos rollitos cafés Un poquito extraños Que después Nos dimos cuenta Que era tinitrotoluelo O sea Dinamita Había varios bidones De gasolina Había machetes Hachas Cuchillos Otra Otro Otro revólver No me recuerdo El calibre Cual era Había cajas De municiones Incluso había cajas De municiones 223 O sea Para rifle Pero no había rifle Entonces Quién sabe Había sábanas Había bolsas negras Había O sea Era Era para que Con todo lo que la persona Tenía ahí Desapareciera Desapareciera A las víctimas Y Si se quieren enterar Un poquito más Del chisme Resulta Resulta Que la persona Que hirió A la señora Y al Y al caballero Era el Hijo Era el Hijo De la señora Ya eran personas Mayores Las Las personas Heridas Tendrían a lo mejor 70 80 años Y el que los Hirió Tendría como 50 Entonces Supimos que Bueno la persona Estaba alcoholizada Y que había tenido Un problema familiar Por lo cual Se fue del domicilio Y llegó con Todo su arsenal A dispararle A su madre En el ojo O sea En el rostro Y a dispararle Al cantante Que era su padrastro Varias veces En el cuerpo Lo cual pues Terminó acabando Con su vida Fue un evento Que todos Quedamos O sea Atónitos No pensamos Que algo así Pudiera llegar a pasar O sea Solo en las películas Vemos eso Que abren la camioneta Y hay tantas armas Tantos explosivos Tantas cosas Para prender fuego O sea Fue como una caricatura Pero A veces la realidad Vence con la ficción Posteriormente a eso La noche siguió Como cualquier otra Bueno Como cualquier noche A lo mejor Sábado o domingo Por la noche Porque había bastantes Llamadas De peleas entre borrachos De cosas así Pero Fue uno de los eventos Que pues Más me marcó En esas circunstancias Luego pasemos A la navidad De hace tres años Donde igualmente Pasó un evento Bastante desagradable Y es que Esta vez Me tocó trabajar De día De día Entonces Saldríamos A las Ocho De la noche Para pasar El veinticuatro De la noche Con nuestra familia Y trabajar El día veinticinco De noche Por lo cual Esa era una gran ventaja Pero Pero pasó algo A última hora Y tuvimos que trabajar extra Y es que Como les he explicado En varios videos Si tú ya vas a salir Pero pasa una detención Ya sea por algo sencillo Orinar en vía pública Gente tomando en vía pública O Algo así Te quedas un poco más En lo que es el papeleo Y todo eso Pero si es algo como Narcomenudeo Robo Asalto Te quedas un tiempo Más considerable Y son delitos De fuero federal Digas importación De armas de fuegos O cartuchos Portación de explosivos O cosas así Narco Narcotráfico Ya en esta clase de casos Te quedas mucho tiempo Ahí en lo que es Toda la papelería Entonces Lo que pasa aquí Es que Íbamos a Una cosa sencilla Que se convirtió En un delito De fuero común Y después Se convirtió En un delito De fuero federal Recibimos una llamada Por riña Por pelea En un domicilio Donde se nos informaba Que los hermanos Estaban peleando Por cosas tontas Unos hermanos De 17 años Más o menos Entonces pensamos Vamos a llegar Los vamos a regañar Y si solicitan Que no los arrestemos Los arrestamos No pasa nada Nada del otro mundo No espero que no estén lesionados Pero una vez que llegamos ahí Resulta que la pelea Bueno Había una señorita ahí Una señorita de a lo mejor Como 16 17 años Y había Un tipo Peleándose Con otros tres Con otros tres tipos Porque Resulta Y Con todo el respeto Pero lo digo Desde el punto Únicamente Desde el punto de vista De De platicar la historia Esta chica Por las circunstancias Que hayan sido Estaba en el domicilio De estos tres sujetos Uno de los cuales Era su novio Y los otros dos tipos Eran amigos Que estaban en el lugar Nomás Pasando el rato Porque era navidad O bueno Ya iba a ser navidad Entonces En cierto momento De la noche Bueno ya a las 7 8 de la noche A los dos sujetos Y al novio Se le hizo buena idea Tener relaciones sexuales Con su novia Los tres Con ella Sin embargo La chica les dijo Que no Que pasa Que estos tres sujetos No aceptaron el no Así que Por la fuerza Tuvieron relaciones sexuales Con ella O sea Fue una Violación Una vez que todo este evento Desagradable Termina para ella La chica toma Su celular Y le marca A su hermano Para que Para que la ayude Para que vaya A recogerla Bueno no quise tampoco Revictimizarla Preguntarle más detalles Simplemente nos dijo Que le marcó a su hermano Pidiéndole ayuda Su hermano llega Y sin preguntar nada Yo digo que Obviamente Empieza a golpearlos Con un tubo De hecho si dejó A uno muy golpeado Que pasa Llaman porque Es simplemente Una riña Pero no conocen Pues todo el contexto Que hay Tomamos la declaración De la chica Arrestamos a los tres sujetos Por el delito de violación La chica fue trasladada Al centro Al centro correspondiente Para recibir ayuda Apoyo Atención médica Atención psicológica Los tipos fueron procesados A fiscalía Hasta ahí Todo más o menos normal Todo ahí más o menos normal O sea es un evento Muy desagradable No me gusta lidiar Con esa clase de cosas Porque me enojo Pero pues dijimos Ok se logró Se logró Pero mientras Estábamos realizando O sea es que como Me voy a ver como Un incompetente Quizá Pero son cosas Que pasan Es experiencia La experiencia Es experiencia Cuando le realizamos La revisión corporal Superficial A las personas Lo que también se conoce Como cacheo No encontramos Absolutamente Nada peligroso O cuchillos O algo por el estilo O droga O nada así Entonces los abordamos A la unidad Y los trasladamos A la comandancia Para seguir con el proceso Después en fiscalía Pero ¿Qué pasa? En la comandancia Mediante un médico También se le realiza Un examen médico Un poquito más a fondo Y se verifican Al desnudo Para ver que no traigan Golpes Puñaladas Perforaciones de aguja O alguna otra clase De cosas Como también tomar Fotografías de sus tatuajes Para poder identificarlos Más fácilmente Y de sus perforaciones En este proceso También hacen algo Que también muchos conocerán Si han conocido Alguien que estuvo en prisión Y es que Los hacen hacer Sentadillas Desnudos Y toser Para que si hay algo En su cavidad anal La misma caiga al suelo Entonces Esto no lo realizamos Nosotros Lo realizan los profesionales médicos Y resulta que El novio De la chica De repente Estábamos haciendo La papelería Nosotros Y llega el doctor Llega el doctor Con guantes Obviamente Con una pistola Calibre 9 milímetros Llena de caca Y se le Le encontré Esto Al novio O sea Fue algo O sea ¿Cómo wey? ¿Cómo? A ver Miren Pongo seguro Extraigo Esta es una pistola Calibre 9 milímetros Vean las dimensiones Que tiene ¿No? Ok La otra era más pequeña Era como hasta aquí Más o menos ¿Pero cómo? ¿Cómo? Entonces Como el calibre 9 milímetros Ya es un calibre Exclusivo Para uso del ejército O fuerzas policiales En ese caso Se tuvo que arrestar Por un delito De fuero federal No les digo Que el delito De violación Sea menor Simplemente que Como este Ese fuero federal Debe pasar por este proceso Y después Por este Por Por premura De la papelería Entonces Fue tener que llevar A los primeros dos tipos Pues a Fiscalía Fiscalía de fuero común Por la violación Y al otro A fiscalía de fuero federal Por la portación De armas de fuego Así que Ah La pistola estaba cargada Cargada Por portación de armas Y cartuchos Entonces Ya después de eso Ya ellos mismos Se encargan de trasladarlo acá Para que cumpla Con el otro proceso Las personas Siguen encerradas Hasta donde yo sé Entonces Todo este Desbarajuste De situaciones Hizo que nosotros Llegáramos a ese evento A las siete y media De la tarde Y saliéramos Hasta las Cuatro de la mañana Más o menos Uuuu Sé que a lo mejor Lo cuento de una manera Graciosa o chistosa Pero ya sabemos Que es un evento Desagradable Que no le deseamos A nadie Porque la señorita A pesar de que Las personas Estén arrestadas Que estén en el bote Que hayan sufrido mucho Pues Es una experiencia Tan desagradable Que no se No se olvida Con el simple hecho De que las personas Estén pagando ¿Ok? Y por último Otro evento Desagradable Pero que está Bastante curioso Y es un poquito Más cortito Es que el día Veinticinco En la noche No Me tocó trabajar Navidad de noche O sea Veinticuatro de noche Por lo cual Veinticinco en la mañana Así que me iba a tocar El transcurso De veinticuatro Al veinticinco Entonces Eran como las Seis de la mañana Estaba Perdón Estaba amaneciendo Y nos reportan Que en las vías Del tren Porque aquí pasaron Varios trenes Había una persona Herida Por el tren O sea No me cabe en la cabeza Como un tren Puede herirte Por lo general Un tren Te mata Entonces nos trasladamos Al lugar donde nos dijeron Que habían ocurrido Los hechos En la calle tal Y calle tal Cara de perro Y tu mamá Y no encontramos nada O sea Vimos las vías Y no veíamos O sea nada Ni una persona Ni nada Pensamos que a lo mejor Era muy probable Que algún tipo Se quiso subir al tren Con las escaleras Que van colgando A como Si en los vagones Y que pues no lo logró Y que el tren Simplemente le dio un golpe Y cayó al suelo Y ya se fue O que a lo mejor Venía en el tren Quiso bajarse En movimiento O sea Los que suben En la parte de arriba Del tren O que van colgados Que saltó Y saltó mal Y se dio un buen golpe Pero que no haya pasado de ahí Entonces Seguimos platicando Mi compañero y yo Íbamos caminando Cuando de repente Vemos una pierna Así Tirada Así Una pierna O sea Ahí Ahí Lo más raro Es que no había sangre De cerca de la pierna La pierna No más estaba Ahí existiendo Dijimos Güey No mames Hay una pierna O sea Que pedo Entonces Aunque suene raro O sea Pensamos Por algún lado Tiene que estar lo demás No creo que No creo que No más dejaran esto Entonces Seguimos caminando Pero aquí tenemos un problema Que no sabíamos Si caminar hacia acá O caminar hacia acá Entonces nos separamos Y dijimos Bueno Si encontramos algo Avisamos por el radio Total Total Que lo que vamos caminando Mi compañero Es el que se lo encuentra Y nomás Acá Escuchar A la verga Central Acá hay más restos Por lo cual Pues saló corriendo Hacia su dirección Bueno Mi compañero Lo que había encontrado Eran restos de huesos Si tienen alguna duda Me ha tocado atender Bastantes accidentes De trenes Y sobre todo De trailers De camiones Que atropellan gente Y déjenme decirles Que los huesos Quedan bastante limpios O sea Si tú ves Un accidente De un trailer Que se lleva A una persona Y la trapea Por el piso Y la hace garras Y jirones Hasta que es una masa De carne Se salen los huesos Del cuerpo O sea No se salen Como caricatura Pero Quedan fragmentos Grandes de huesos O sea Así de grandes A lo mejor No puedes decir Que hueso es Pero quedan blancos Limpios Limpios Sin carne Sin tejido De lo fuerte Que fue el impacto Entonces Lo que había encontrado Eran fragmentos De huesos Y más adelante Fragmentos de carne Para posteriormente Encontrar un pie El pie solo También Sin rastros hemáticos Sin rastros de sangre Cerca Entonces pensamos Por aquí Tiene que estar El resto del cuerpo Seguimos caminando Fácilmente Caminamos Como 300 metros Encontrando cachitos De persona Hasta que llegamos Bueno Hasta que a lo lejos Porque tal no llegábamos Vimos un bulto Un bulto de O sea Negro Nomás Un bulto Como una bolsa Grande Llena de algo Hasta que vimos Que el bulto Levantó la mano Y dijo Aquí estoy No mames Sigue vivo Pues corrimos Y nos dimos cuenta Que la persona Había sido mutilada O sea Había sido partida En dos Más o menos Desde la No tenía cadera O sea No tenía pilin ya No tenía cadera De la cadera Para abajo Ya no había De la cadera Para abajo Era el pie La pierna Y los rastros De carne con hueso Era el resto De la otra pierna La cadera Las nalgas Y el pilin Lo que quedaba por ahí Entonces La persona Mutilada Por alguna razón O sea No estaba perdiendo Tanta sangre Tenía los intestinos De fuera Eso sí Entonces lo que hicimos ¿Qué hacemos? Pues no Pues ni modo Que se los metamos Con la mano Solicitamos la ambulancia Afortunadamente Llegó bastante rápido Lo único que pudimos Lo que hay que hacer En esas situaciones Es poner apósitos húmedos Porque un apósito seco Se podría pegar muy feo Además de confundir Con el tejido Y quedarse ahí Un apósito Dentro del cuerpo Lo cual no es nada saludable Porque se puede coagular La sangre del apósito Lo más que se puede hacer En este caso Siendo policía Es brindarle a la persona Confort Este Estar ahí En caso de que Pues se vaya De que fallezca Darle al menos Un poco más de tranquilidad Y pedirle a la ambulancia Que vuele para llegar Como digo La ambulancia Afortunadamente Llegó rápido Le dieron los primeros auxilios Lo llevaron al hospital Y luego nos dice El paramédico Oigan Y se recuperó la pierna O no Mames O sea Que no está viendo Que la pierna Está tirada en varios cachitos Por aquí Igualmente No había manera De ponérsela Porque o sea Está el tronco De la persona Está la cadera Y luego las piernas Y solo quedaba El tronco Y la pierna O sea No hay cadera A cual ponerle la pierna Entonces Pues no se podía hacer nada Ya llegaron Ya llegaron las Llegó CEMEFO Llegó los que se encargan De levantar a los muertos Y ellos auxiliaron A levantar pues Todos los cachos de humano Que habían por ahí Para Saben que Desconozco Que hagan con ellos Supongo que los Tiran Los creman Si pierdo la mitad De mi cuerpo ¿Qué hacen con ella? Nunca me he preguntado eso Si pierdo la mitad Si pierdo mis piernas ¿Qué hago? ¿Qué hacen con ellas? Las entierran Las creman Las tiran a la basura Como si fuera Tejido de una operación ¿Qué pedo? Lo más impresionante Es que después De tan aparatoso Accidente Que la persona Estaba consciente Y muy Muy alcoholizada Nos platicaba Mientras abordaban A la ambulancia Que él iba Caminando Por las vías del tren Leyendo un libro De hecho el libro Lo encontramos No recuerdo Que era Pero era un libro Un libro delgadito Y chiquito Era como un panfleto De a lo mejor 30 páginas Este Bueno 25 20 páginas Que lo iba leyendo Y como la letra Era muy chiquita Estaba Estaba muy Muy enfocado En el libro Y no vio el tren Que venía de frente No le llegó Por la espalda Le llegó de frente Y pues que de repente Solo Escuchó el Bip Del tren Y ya Ya cuando hizo esto Ya lo tenía aquí Ya no había que hacer Y recibió Y el sintió Que recibió Un buen golpe Y luego Despertó tirado En el piso Sin la mitad De su cuerpo Y lo más cotorro Es que la persona Actualmente Sigue viva De hecho Se dedica Bueno Se dedica A pedir limosna En los semáforos En una silla De ruedas Pero ahí Ahí lo sigo viendo O sea La persona que vi Tirada Sin la mitad De su cuerpo Platicándome Tan lúcidamente O sea Que el tipo Estaba No Si Yo venía Leyendo Y no Llegó el tren Y valió Verga La misma persona Que estaba Platicándome Así semi muerta Pero lúcida Y muy alcoholizada Y muy peda Ahora Lo veo En ese cruce De semáforos Piendo dinero Nos ve Y buenas tardes Buenas tardes Señor Usted debería estar muerto Pase su secreto Pero bueno Afortunadamente Pues sobrevivió Y pues No lo he visto Que tenga una mala cara Siempre se le ve feliz Y alcoholizado Y bueno Esas tres historias Pasaron en navidad O ya sea el 24 O el 25 de diciembre O en el transcurso Pero fue En ese transcurso ¿No? En ese transcurso Que si bien A lo mejor No han sido Las cosas más feas Que he visto Porque he visto Cosas muy desagradables Han sido a lo mejor Las cosas más Extrañas O que una situación Lleva a otra Y luego lleva a otra O curiosas Por O sea Es que Es que ¿Dónde más? ¿Dónde más? Yo en mi vida Yo en mi vida Pensé que vería A un tipo partido Por la mitad Muy feliz Que después sobrevivió A un tipo Que le sacan una pistola De ese tamaño Del culo O que O que desafortunadamente Pues mataran al de Tengo una banda Dominguera Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Y les quiero platicar Que el siguiente video Que tengo planeado Va a ser algo Muy muy grande Probablemente El video más largo De mi canal Si el video Termina durando Dos horas Obviamente lo voy a hacer En dos partes Quizá tres Porque va a ser Muy 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 grande Gracias por mirar el video Espero que te haya parecido Informativo y entretenido Te dejo aquí Mis redes sociales Para que me sigas Y veas unos buenos memes Como también Cuando hago streams En Twitch Así que sígueme en Twitch Para jugar cositas tácticas Y de terror Un enorme saludo Y agradecimiento A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer estos videos Más fácilmente Si tú también deseas Apoyar al canal Da click en el botón azul Al lado del botón De la suscripción Y únete a la tropa Yo soy Sierra Y me despido ¡Gracias!